No puede ser. ¿Qué pasa Francia? Es que yo reconozco este lugar es mi antigua casa. Francia porta que yo no te pego de nuevo. No papa por favor no. Mi papa es malvado. ¿Tomaré venganza algún día? No lo sé. ¿Qué sacaste un nueve de la naca? No papa esta vez no estúpido. Toma eso pendejo déjame en paz y yo saque la nota que pude. Hijo estás bien no te hizo nada ¿verdad? No mama. Espera quien está ahí no me golpees ahora por favor. Tranquilo hijo solo vengo a despedirme de ti mi muerte es mañana. Me arrepiento de haberte golpeado y estar conmigo. Yo tuviste una mala infancia pero perdón este es mi último adiós. Papa no puedo creerlo. ¿No le vas a dar un abrazo a tu padre? Claro que sí. Adiós padre. ¡Gracias! Yo también te voy a dar un abrazo a tu padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!